¿Qué es el texto de David y Goliat? un mensaje que creo que es muy importante para nosotros el día de hoy mientras lo están buscando les traigo salud de parte de la familia de parte de mi esposa, mis hijos que quisieran haber llegado esta vez conmigo lo pudieron pero pues les mandan saludar como también los hermanos del comité de revisión con el cual estamos trabajando ahí en Miranda de Erro estos días hemos estado haciendo mucha labor y pues pedimos sus oraciones para que se nos siga gozando y ayudando también pues desde Mongolia seguimos trabajando en el proyecto de traducir el Nuevo Testamento al Mongol con el favor de Dios deseamos terminar este año 2014 la presentación será este próximo año en julio de 2015 si alguno de ustedes desea acompañarnos en Mongolia sería una bendición cuando menos mandar al pastor Andrés ¿verdad? pero vamos a presentar este Nuevo Testamento Dios mediante al pueblo de Mongolia y bueno pues en otros asuntos viajando mucho tuve la oportunidad de cenar junto con el hermano Juan Álvarez con la hermana Tete y con Andrea hace un mes y pues tendré la oportunidad de vernos a ellos en tres semanas en México con motivo del 50 aniversario de bodas de los padres del hermano Juan y pues yo sé que ellos están con muchos deseos de regresar a España y me han dicho que pues me tienen celos de que no están aquí esta semana y que yo estoy aquí así que bueno Dios sabe todas las cosas Primera de Samuel capítulo 17 les pido de favor que me acompañen comenzando a leer en el versículo número 17 Primera de Samuel 17, 17 dice la palabra de Dios y dijo Isaí a David su hijo toma ahora para tus hermanos un hefa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los ministerios vamos a parar ahí un momento Ela, el valle de Ela está más o menos a 16 kilómetros de Belén de manera que David estando en Belén con su padre con sus ovejas llegó un día el padre de David y le dijo David quiero que vayas al campamento donde están los ejércitos donde está la batalla y quiero que lleves estos panes, estos quesos a tus hermanos y quiero que me traigas un reporte sobre cómo va el asunto díganme, dime cómo están tus hermanos salúdalos de mi parte pero quiero saber cómo siguen ellos y cómo sigue la batalla entonces aquí vemos que David entonces va estos 16 kilómetros llega al valle de Ela el valle de Ela son 6 kilómetros de largo más o menos medio kilómetro de ancho más o menos dependiendo de exactamente qué parte y hay un, no diríamos un río diríamos, no sé a veces hay agua serán como 6, 7 semanas del año y la mayoría del tiempo está totalmente seco y esto solamente cuando caen las lluvias puede haber algo de agua ahí y entonces no es una zona muy grande el ejército de los filisteos está por el lado del norte sobre una colina más o menos de unos 250 metros de alto y por el lado del sur está el campamento de Israel y se pueden ver fácilmente los unos a los otros o sea, todo lo que está sucediendo de un lado lo pueden ver los del otro lado sin ningún problema y están aquí esperando a que algo suceda porque el gigante el campeón de los filisteos un gigante de más de 3 metros de alto llamado Goliat ha venido y ha dicho y con algo de engaño él ha prometido que si una persona del lado de Israel venga a pelear contra él y que lo gane entonces cederán la victoria a Israel nosotros sabemos que es un engaño porque cuando muere Goliat los de filistea ellos no dicen nos entregamos cedemos la victoria a ustedes no, al contrario salieron corriendo y se trataron de proteger y bueno no fue así pero esto fue lo que se había dicho entonces David llega en medio de todo este escenario a encontrarse con esta situación versículo 20 se levantó pues David mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate se pusieron en orden de batalla a Israel y los filisteos ejército frente a ejército ahora han bajado un poco de las colinas se han acercado se están viendo los unos a los otros en los ojos se pueden ver claro en este momento seguramente hay temor en los ojos de algunos ira en los ojos de otros están listos ellos enfrente para enfrentarse para la batalla y luego vemos aquí versículo número 23 mientras hablaba con ellos he aquí que aquel paladín ese gigante que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y cada uno de los de Israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel mira David si alguien va contra este hombre y lo llega a matar ve todo lo bueno que va a suceder a esta persona David no toma mucho en cuenta el hecho de llegar a ser el yerno del rey ni tampoco que su familia no tenga que pagar tributo porque David contesta el versículo 26 y dice entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel porque quien es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente vea usted que aquí por un lado los soldados le decían a David mira David alguien debe ir en contra de Goliath porque si va en contra de Goliath y lo mata fíjate que va a recibir mucho dinero se va a poder casar con la hija del rey y lo que es más su familia no tendrá que pagar tributo no tendrá que pagar impuestos al rey oye David le va a ir muy bien a esta persona David no toma en cuenta esas cosas creo que a veces cuando nosotros consideramos esta historia pensamos solamente acerca de un niño y tomando unas piedras y que mata a un hombre grande pero hay que entender que había muchas cosas que estaban sucediendo después de que él pregunta esto el pueblo le respondió versículo 27 las mismas palabras diciendo así hará el hombre al hombre que le venciere o sea para ellos la motivación era riquezas poder ser el yerno del rey y dejar de pagar impuestos y oyéndole hablar Eliab versículo 28 su hermano mayor por cierto Eliab era el director el líder de todos los escuadrones de la tribu de Judá de la cual venía David desde luego y por cierto era el ejército más grande en todo Israel pertenecía a Judá Eliab es el director Eliab es el que está guiando a esta tribu a todos soldados de la tribu de Judá y él que hace cuando escucha esta palabra que David dice que van a hacer y que van a hacer y quien lo va a hacer se encendió en ira dice versículo 28 contra David y dijo para que has descendido acá y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu sorberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido David respondió que he hecho yo ahora no es esto mero hablar apartándose de él hacia otros preguntó de la igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes no voy a leer todo este pasaje pero las palabras de David llegan al país al rey Saúl y entonces el rey dice a ver manden traer a este muchacho quiero verlo y le dice el rey Saúl a David mira David tú eres un muchacho tú por qué vienes aquí a involucrarte que estás pensando mira tú no eres apto para esto Goliat es un hombre de guerra Goliat es una persona preparada y entrenada y tú no tienes esta preparación tú no tienes este entrenamiento tú no puedes hacer nada y David le dijo bueno rey Dios me ha permitido cuidar a unas cuantas ovejas y en una ocasión salió un oso y en otra ocasión un león y yo me acerqué a ellos y los maté y saqué la oveja que tenían ellos en la boca queriéndose lo comer y rescaté a esa oveja y Dios me ayudará en contra de este gigante también entonces el rey dice bueno si así lo quieres está bien y le puso su armadura imagínense aquí a un muchacho joven no estamos hablando de un hombre de guerra un muchacho pequeño y le pone toda la armadura y apenas puede caminar y David dice yo no puedo con esto porque no sé ni siquiera cómo moverme con estas cosas y entonces se lo quitan y David se acerca al río a donde había de vez en cuando algo de agua y toma de ahí unas cinco piedras las pone en un bolso que tenía y se acercó al gigante y vemos que cuando él se acercó al gigante el filisteo miró a David versículo 42 y vio a David y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer era un muchacho joven de pelo rubio un muchacho guapo ¿verdad? a lo mejor como un yaut como otro de los muchachos que están por aquí y el gigante grande y fuerte y feo y aquí este joven ¿verdad? no es un hombre de guerra y se está acercando a él y el filisteo dijo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel hay una gran diferencia entre lo que dice David aquí y la la motivación que tenía vosotros soldados recuerdan los soldados que estaban diciendo que motivación había para ir en contra del filisteo bueno porque no pagarás impuestos tendrás mucho dinero y te casas con la hija del rey y David dijo para que sepan que hay un Dios en Israel que increíble versículo 24 perdón 47 y sabrás toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos y aquí vemos lo que sucede versículo 48 y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron increíble historia es increíble esta historia cuando nosotros leemos este texto nosotros nos damos cuenta de que había un jovencito un niño en sí que dice yo quiero involucrarme en esta gran batalla y nos debemos preguntar con que motivación estoy yo aquí en esta mañana sirviendo a Dios nosotros todos venimos a la iglesia y lo acostumbramos a hacer cada domingo venimos a escuchar la palabra de Dios y a veces llegamos aquí y nos preguntamos por que hemos venido que es lo que deseamos que es lo que queremos que Dios nos de al estar aquí y yo espero que usted así como David diga yo quiero que este pueblo sepa que hay un Dios yo quiero que este mundo sepa que que mi Cristo vive yo quiero que ellos conozcan a ese Dios que creó este mundo pero no tan solo creó al mundo salvó mi ser perdonó mi pecado me ha cambiado a mí hoy mundo hermanos es increíble pensar que Dios a nosotros nos ha puesto como luz en medio de la oscuridad pero hermanos cual es el propósito de la luz el propósito de la luz es para que los que están en la oscuridad puedan ver la luz sin embargo a veces nosotros venimos con otras motivaciones si me permito decirlo a veces venimos con una motivación personal que puedo yo ganar al estar aquí que puedo yo recibir vivir de Dios que es lo que Dios puede hacer para ayudarme más a mí y a mi familia y a mi trabajo y a mi conocimiento y que es lo que Dios puede hacer por mí en vez de que puedo hacer yo para que este mundo conozca que hay un Dios David se acerca al gigante y cuando cuando esto sucedió David permitiendo que Dios lo use de una manera grande vean ustedes que Dios hizo algo tan grande que ahora el mundo entero ha escuchado de un muchacho llamado David y de un gigante llamado Goliath aún los inconversos hablan de David y Goliath y que será de nosotros si estamos dispuestos a que Dios nos use como el puede usarnos yo veo aquí en este pasaje varias cosas que quisiera compartir en primer lugar hermanos es importante reconocer que hay más que Dios quiere para nosotros en esta vida que solamente ir al trabajar y recibir un salario llegar a la casa y comer y dormir y levantarnos e ir al trabajo y recibir un salario y regresar a casa y comer y dormir y levantarnos e ir a trabajar y recibir el salario y regresar a casa y comer y dormir si me explico hay más que eso para muchas personas su vida consiste solamente en el trabajo llegar a casa pasar un tiempo con la familia con los amigos ir de vez en cuando a la feria del pueblo a la fiesta del pueblo conocer gente nueva una vez al año si Dios lo permite tomarse unas vacaciones para conocer algún sitio más bonito todavía poder relajarse poder vivir la buena vida y después de unos 60 70 80 años morir y que todo el mundo diga fue buen hombre fue buena mujer y hasta ahí se acabó todo oh hermanos hay mucho más hay mucho más que Dios quiere para nosotros hay mucho más que nosotros podemos disfrutar de la vida si tan solo permitimos que Dios entre en esa ecuación de la vida en esa situación de la vida en la que nosotros estamos viviendo Dios quiere hacer grandes cosas y Dios puede hacer grandes cosas ¿por qué debemos nosotros involucrarnos en el servicio del Señor? a veces cuando vemos la situación podemos dar muchos pretextos razones ¿por qué no involucrarnos? pero hay que recordar ciertas cosas si Dios es un Dios omnipotente entonces el poder de Dios hace posible que yo haga algo a favor del Señor a lo mejor usted está aquí y usted dice tranquilo yo he venido esta mañana solamente para escuchar la Biblia y adorar a Dios pero yo no tengo otra cosa en mente solamente venir escuchar e irme yo tengo pensado lo que voy a comer lo que voy a hacer esta tarde estoy cumpliendo con una cita que tengo con Dios al estar aquí en la iglesia pero hasta ahí se acabó y yo le pregunto esto imagínese usted a David ahora ve a David llega el papá de David y le dice mira hijo ten por favor estos 10 panes vas a llevar estos quesos vas a llevar esto a tus hermanos ¿ok? entonces el muchacho lo toma y hace su viaje y llega y lo entrega y en la mente de mucha gente dirían pues ya cumplió ya cumplió el papá no le dijo hijo mira eres un muchachito pero quiero que vayas a matar al gigante más grande que existe en toda la tierra la mamá que habría dicho no no hagas a mi hijo es jovencito no puede la mamá hubiera puesto ella hubiera dicho no 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 mira este mejor ve tú o manda a otro de los muchachos ya más grandes o recuerda mira Eliab está allá él se encargará es un muchacho muy responsable Eliab es el líder de todo el ejército de Judá él seguramente se encargará de esta situación pero pensar que ese muchacho pequeño a veces nosotros cuando pensamos acerca de nuestras propias vidas decimos yo no puedo yo ya estoy trabajando yo ya hice mi parte mira yo caminé 16 kilómetros para entregar pan y queso con eso seguramente ya es suficiente ¿no? y le quiero hacer una pregunta usted que está sirviendo al señor ¿qué más quiere Dios que usted haga? ¿qué otra cosa quiere Dios que usted le sume a lo que ya está haciendo? usted dice no hermano usted no entiende yo ya tengo demasiado que hacer yo estoy muy ocupado yo estoy trabajando estoy ayudando aquí en la iglesia yo soy muy bien estoy leyendo la Biblia estoy orando yo ya estoy tan ocupado que no me quedan ni siquiera minutos en el día no puedo ni pensar en hacer otra cosa ¿y qué si David hubiera pensado así? ¿qué si David hubiera llegado diciendo estoy cansado mira ustedes tienen un problema voy a hablar acerca de este problema regresando a casa vamos a tener una reunión familiar nos vamos a poner a orar con mamá y papá siento mucho no sé qué van a hacer ustedes pero estoy cansado ya me toque bueno ahí nos vemos y quién hubiera dicho oye David tu responsabilidad era matada a Goliath quién hubiera dicho eso nadie sin embargo a veces Dios quiere que hagamos algo más allá de lo que ya estamos haciendo Dios quiere que levantemos nuestros ojos un poco más y decir hay algo más que yo tengo que hacer hay otro ministerio en la cual me tengo que involucrar hay algo más para mí y si Dios es omnipotente Él nos puede dar todo el poder necesario para cumplir con su voluntad entonces no debemos poner ese pretexto de que yo no puedo recordar también que la verdad de Dios hace huir a todas las mentiras de los hombres a ver pensad por un momento cuando David mató a Goliath recuerdan ustedes que inmediatamente el rey le dio su hija que se casara con él no no fue así mentira recuerdan ustedes que el rey Saúl le ha dado ahora a David mucho dinero nada lo que es más creo que ni siquiera las gracias le dio que hizo exento a su familia de todos los impuestos jamás eso no sucedió esas fueran mentiras y saben ustedes que a veces nosotros como hombres estamos un poco enojados porque nos han prometido algo nos han prometido mira si tú cumples con esto y con esto y con esto te vamos a dar esto y te vamos a dar aquello y te va a ir muy bien y mira que vas a tener todo lo que necesitas y nosotros hacemos nuestra parte y luego no recibimos aquello que esperábamos y estamos resentidos amargados porque decimos yo merezco más de lo que estoy recibiendo sabe que hermano mire nosotros solamente merecemos la ira de Dios y si recibimos algo mejor es esta es por la gracia de Dios debemos nosotros considerar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y debemos estar dispuestos a servirle a él no porque vamos a recibir riquezas sino porque queremos darle la honra y la gloria que él merece aquí vemos que Dios ayudó a David de una manera muy grande pero quisiera yo considerar con usted cuál fue esa motivación para que David se involucrara yo le diría que David se involucró por causa de fuerza mayor y por tres razones número uno él se involucró para la gloria de Dios él quiso que Dios recibiera gloria si usted ha venido aquí en esta mañana y el deseo que que llena su corazón es que Dios reciba gloria o hermanos va muy bien a la zona eso debe ser nuestra motivación porque es que vamos a trabajar para que Dios reciba gloria porque es que vamos a pasar tiempo con la familia para que Dios reciba gloria y esto debe ser algo que tenemos siempre en mente todos los días de qué manera puedo yo darle gloria a Dios porque él merece esa gloria de qué manera puedo yo hacer esto hoy para darle gloria y honra a Dios vea el versículo 45 de nuestro texto 1 Samuel 17 45 entonces dijo David a Filisteo y tú tienes a mí con espada y con lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado David ¿por qué es que vas a ir en contra del Goliath? porque yo quiero que Dios reciba la gloria Mateo 6 33 nos dice la palabra de Dios mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas buscar primeramente el reino de Dios buscar primeramente esa gloria de Dios buscar primeramente que sea Dios el que recibe la honra y la gloria nosotros podríamos ver muchos más versículos en la Biblia donde nos habla acerca de esto pero en Juan capítulo 11 versículo 4 si me acompañas ahí por favor Juan 11 versículo 4 nos dice así la Biblia en Juan 11 4 oyendo lo que Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella por ella ¿a qué se refiere? que se está hablando acerca de Lázaro quien ha muerto y Lázaro que ha muerto él va a volver a vivir Dios por medio de Jesucristo va a resucitar a Lázaro pero ¿por qué tenía que morir Lázaro? para las león la gloria a Dios hace una semana yo estuve en un funeral esta es la foto de la persona que falleció fue un pastor este pastor ha apoyado al hermano Juan Álvarez durante todo el tiempo que el hermano Álvarez ha estado aquí en España es un pastor que nosotros conocemos desde México él estuvo en México hace 20 años sirviendo al Señor más de eso hace 25 años estuvo trabajando sirviendo al Señor él estableció dos iglesias cuando este hombre falleció poco después de que él falleció llegaron los dirigentes de la iglesia y hicieron hablar con la esposa del pastor y ellos dijeron queremos decirle algo que es algo sorprendente y ella dijo pues sí está bien ellos dijeron nosotros hemos entrado a la oficina del pastor fue la primera vez que habían entrado en su oficina después de que falleció y le dijeron queremos que usted vea algo porque esto es algo esto es algo increíble y entonces ella fue a la iglesia y entró a la oficina del pastor y ahí encima del escritorio estaba la biblia del pastor estaba abierto una de sus biblias y al lado había una hoja de papel y su pluma y él había estado trabajando en un mensaje escrito a mano y no no tenía todos los puntos bien detallados no tenía todo ya listo apenas había comenzado pero estaba el título en la parte de arriba y algunos de los primeros puntos pero el título era este ¿por qué permite Dios que fallece un ser amado? punto número uno por su gloria para que él reciba gloria wow es increíble pensar que Dios permite que alguien muera para que él reciba gloria ¿cómo es posible eso? en el funeral en el cual yo estuve se levantaron a dar testimonio una y otra y otra y otra persona un funeral que en los Estados Unidos donde normalmente los funerales son de 45 minutos a una hora cuando máximo este funeral tres horas tres horas por todos los testimonios de cómo Dios había usado a este pastor en sus vidas para que ellos fueran fieles a él ¿y saben qué? todo lo que nosotros hacemos ya sea por vida o por muerte debe ser para la gloria de Dios aquí encontramos a David un muchacho un joven ¿por qué te vas a involucrar David? para la gloria de Dios número dos ¿por qué se involucró David? porque él sabía que Dios iba a dar la la cabeza de este hombre Goliat Dios iba a permitir la muerte de los belisteos y Dios iba a dar una gran victoria ¿por qué debemos nosotros involucrarnos según la razón? porque la victoria es de Dios la victoria es de Dios nosotros ya sabemos cuál es el último capítulo ya sabemos lo que va a ser la final ¿habrán problemas sobre la marcha? definitivamente los habrá ¿habrán obstáculos? definitivamente ¿habrán momentos de desilusión? ¿habrán momentos de dificultad? claro que sí las sabrán pero la final para el hijo de Dios para aquella persona en quien ha puesto su confianza en Dios para esa persona la victoria le es segura no porque nosotros somos perfectos sino porque él es perfecto y nosotros estamos en él aquí hay personas en esta mañana que sienten que su vida es un fracaso al escuchar esta mañana al hermano Nico hablar a lo mejor usted se identificó con algunas de las cosas que él dijo porque usted dice pues la verdad es que aunque entre comillas el mundo pueda decir que estoy yo siendo todo un gran victorioso yo siento que soy un fracaso en mi vida por esta y esta y esta razón pero déjeme decir hermano la victoria es de Dios y cuando yo puedo verme a mí mismo en Cristo la victoria ya es mía es cuando yo empiezo a verme separado de Cristo cuando yo me veo alejado de Cristo cuando trato de verme a mí mismo y solamente a mí mismo es que yo soy un fracaso pero si me puedo ver dentro de Cristo y en él la victoria ya es mía oh hermanos aquí encontramos que David supo desde el principio que la victoria sería de él vea lo que dice el versículo 46 Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza a ver un momento por favor con que le iba a cortar la cabeza David no tenía una espada David ya sabía que de alguna manera él con su onda y con esa piedra él iba a matar a ese Goliat y que iba a poder ir y sacarle su misma espada de la vaina y choc 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 quitarle la pobre cabeza a Goliat ¿se imagina usted esto? a veces nosotros vemos a nuestro gigante usted dice ¿qué? yo no tengo gigante no, no todos tenemos gigante son los problemas que enfrentamos que decimos esto es demasiado grande eso es el gigante esto no puedo Dios tú has podido hacer muchas cosas pero esto esto para mí es un gigante ese gigante le podemos quitar la cabeza porque la victoria es de Dios no mía no es para que yo después diga ¿ya vieron lo que yo hice? ¿ya vieron lo que yo hice? ¿por qué es que David no va con Saúl y le dice Saúl me debes dinero me debes tu hija y le debes a mi familia que todos los impuestos sean exentos jamás se lo va a pedir ¿por qué? porque David no consideró que él había matado a Goliat sino que Dios lo había hecho a través de él ¿cuántas veces nosotros decimos mira lo que yo he hecho? no hermanos debemos pensar mira lo que Dios ha hecho y me permitió ser parte de lo que él hizo qué importante esa distinción David pudo haber encontrado cualquier número de pretextos de excusas esta batalla no es mía yo no soy entrenado para esto yo no tengo espada yo no tengo lanza yo no tengo jabalina yo no tengo estas cosas soy demasiado pequeño pero se dan ustedes cuenta que cuando nosotros damos pretextos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos siempre incluye yo soy mí me y tenemos que quitar los ojos de mí y poner los ojos en él y todo lo puedo de Cristo que me fortalece nosotros vemos que hay una tercera razón por la que David se involucró no tan solo porque él quiso que Dios recibiera la gloria no tan solo porque él entendió que la victoria ya es de Dios en tercer lugar porque él quiso hacer la voluntad de Dios en éxodo 23 versículo 31 vamos a ir rápidamente allá éxodo 23 31 Dios ya había dado un mandato a Israel en éxodo 23 éxodo 23 versículo 31 nos dice aquí la palabra de Dios en éxodo 23 31 de esta manera y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el eófrates porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti incluía esto a los filisteos Dios había dicho a Israel es mi voluntad que los saques de la tierra y no lo habían hecho y David dijo yo entiendo que esto es necesario porque es para cumplir con la voluntad de Dios a lo mejor usted llegó esta mañana y tiene cansado ha estado trabajando posiblemente hay deudas que usted necesita pagar y cosas que usted está pensando sobre el trabajo y sobre todo lo que va a pasar nada más en esta semana y cuando yo le dije hace unos momentos y que más quiere Dios que usted haga usted dice oh no puedo hacer otra cosa más allá de lo que yo ya estoy haciendo y que si es la voluntad de Dios y que si Dios a usted le dice mira es que esto es mi voluntad y tú lo tienes que hacer a veces nosotros ya tenemos fijado en nuestra mente todo lo que nosotros decimos Dios quiere que yo haga esto y esto y esto pero ya no entra más en este cuadro ya no puede o sea ya está lleno mi cuadro Dios tú tienes tres cosas que puedes meter y no puedes poner cuatro así es de que Dios por favor ya fue suficiente pero si es su voluntad y él nos está enseñando que hay algo más que yo tengo que hacer David ya había cumplido David caminó los 16 kilómetros David llegó a entregar el pan y el queso el papá no le dijo David ve a matar un Goliat le dijo lleva queso lleva pan ella cumplió porque tenía que hacer más porque era la voluntad de Dios era la voluntad de Dios a lo mejor usted está en esta iglesia usted está sirviendo usted está ayudando y usted siente que ya no le alcanzan los minutos en el día y Dios le dice hay algo más que tú tienes que hacer hágalo porque él merece que se le haga su voluntad es necesario para nosotros hacer su voluntad nosotros podríamos ver en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice Pablo a los de Roma que era importante hacer la voluntad de Dios ¿por qué? vamos a verlo si tienen la instrucción y aprobarlos 12 1 y 2 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento escuche esto para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿por qué debo yo involucrarme? en primer lugar porque quiero darle gloria en segundo lugar porque de él es la victoria número 3 porque quiero hacer su voluntad hace muchos años Dios me llamó como misionero yo había vivido en una familia cristiana misionera yo había visto a mis padres trabajar y trabajar y trabajar y a veces con grandes dificultades y con luchas y les soy sincero hermanos yo no quería ser misionero yo había dicho señor yo quiero ser ingeniero quiero trabajar y ganar mucho dinero mi sueño era vivir en Alemania y trabajar como inventor de carros y diseñar los carros eso era mi sueño de toda la vida yo no quería ser misionero yo no quería ser pastor eso fue la última cosa que yo esperaba hacer y un día Dios empezó a hablar a mi corazón y me dijo esto es lo que tú tienes que hacer si tú quieres hacer mi voluntad esta es tu oportunidad Dios nos da esas oportunidades y nos da esas oportunidades para que nosotros podamos tener mayor gozo y entonces yo no quería hablé con mi papá yo recuerdo una noche estábamos él y yo en un autobús veníamos de la ciudad de México a Cuernavaca yo le dije papá yo no quiero ser misionero yo no quiero sufrir como tú has sufrido te lo di y me dijo hijo recuerda que también hemos sido muy bendecidos todo el mundo tiene sus sufrimientos pero cuantos pueden decir que tienen las bendiciones que nosotros hemos tenido fíjense que yo había puesto mis ojos en las cosas negativas en vez de las cosas positivas y entonces ahí fue que Dios empezó a trabajar mi corazón llegué yo a la casa y pocos días después estuve leyendo en la palabra de Dios cuando Dios tocó mi corazón y me puse de rodillas y le dije Señor si tú quieres yo soy tu siervo a la edad de 13 años yo comencé a predicar y les puedo decir que ha sido la mejor vida que yo pude haber escogido porque es servir a Dios y cuando no sirve a Dios no hay algo mejor adiós Señor gracias por este gran privilegio de servirte Señor aunque alguno de mis hermanos el día de hoy haya venido pensando otra cosa planeando otra cosa si es tu deseo Señor que ellos hagan algo más si es tu deseo que ellos se involucren en tu servicio ayúdalo Señor a obedecer tu santa y perfecta voluntad con cada cabeza inclinada y al ojo cerrado habrá alguno aquí que diga hermano Billy la verdad es que yo creo que Dios quiere que yo haga algo más de lo que yo estoy haciendo y la verdad es que yo siento que mi día ya está muy lleno mi vida está muy llena pero si es Dios quien quiere que yo lo haga yo estoy dispuesto a someterme a Él yo estoy dispuesto a humillarme a Él y yo quiero hacer su voluntad usted dice hermano Billy ore por mí el deseo de mi corazón es servir a Dios ore por favor por mí podrá usted levantar su mano por favor que Dios os bendiga que Dios os bendiga que Dios os bendiga que Dios os bendiga a mí que Dios os bendiga habrá alguno aquí que quiere hermano Billy puede bajar sus manos si está bien habrá alguno que dirá hermano Billy yo necesito a Cristo como mi salvador yo no soy salvo ore por favor por mí si eso es el deseo de su corazón podría usted levantar la mano me gustaría orar por usted me habrá alguno así amado Padre Celestial gracias por hablarnos en esta mañana gracias por tu palabra que con gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.